Estoy acá, está la cancha preparada, están las chicas esperando porque se viene el gran, gran fútbol tenis. Y este fútbol tenis lo va a jugar, por ejemplo, Martín Palermo. Por ejemplo, el gran Cabenay. Por ejemplo, Adrián Suárez, señores. Y también va a estar en la cancha, mostrando su habilidad, su paso por el pasto. Marcelo Tinelli, ya están ahí. Cruzado, que pasa Marcelo. Se hace el... Ahí está. Va Cabenay, va Palermo, Fernando el Torito la pasada. No, me van a echar. Se hace el gil al rifle, la tienen que tocar los dos. La pasa Marcelo, la levanta el Torito. Muy buen tanto. Estamos uno a uno. La pasa, Adrián. Para Tinelli, buenísima. Levántese, Marcelo, levántese que sigue. Uy, 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 uy. Problema en la cancha. El pasto. Me parece el estadio. ¡Fuera! ¡Se viene! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! La levanta Fernando para Palermo, Palermo para Fernando, Fernando que la pasa. Adrián, la cuenta. Y entonces es para Martín Palermo, Fernando Cabenay. Pasa Marcelo, levanta Fernando Cabenay y para Palermo que la pasa. Marcelo le dice, Adrián, toma. Adrián que defina. ¡Artesanal el trabajo! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, Adrián la pasa, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Qué va adentro? ¡Adentro! ¡Tengo cabeza de Marcelo! ¡Cabeza de Cabenay! ¡Cabeza de Marcelo! ¡Tengo adentro! ¡Marcelo que da! ¡Cabenay que chinella! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! La definición ahora. Va Marcelo, va Adrián que la pasa. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Eh? ¿Cómo es? ¡Pero buena, fue buena! ¡Martín, gracias! Atención, acá se define. Ganador de la noche. Va, segundo saque Marcelo para Palermo, Palermo. La levante para Cabenay y Cabenay para Palermo. Palermo que la pasa. Va Marcelo para Adrián. Pásela, Adrián. Pásela, pásela. ¡La pasó! ¡Artejo, eh! Cabenay para Palermo. ¡Junto, punto, Pinay! ¡Final, final, 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 final! ¡La Copa de Ace, entonces! Ahí está. Para Martín Palermo, para Fernando Cabenay. Gran actuación de Adrián Suárez, de Marcelo Tinelli. Y le va a entregar, Marcelo Tinelli, la copa. En un acto formal le entrega la copa a Martín Palermo. Y el Luna Park está allá. ¡Levanta! Que sube Martín Palermo. Martín Palermo. Fijate, estos son los ganadores. Estos son los triunfadores. ¡Aplauden! ¡Los subcampeones!